Plus Ultra MX, ¿qué tal amigos? Hoy tenemos el unboxing de Kami Ya estoy un poco muy atrasado en varias de estas figuras Pero tenemos que continuar Esta es la número 14 amigos La conseguí en esta presentación La cual nunca la había tenido Vamos a verla amigos No es la mejor caja que tuve conseguido pero La conseguí una 2019 Estoy casi seguro que es 2019 Si acaso 2020 Pero vamos a ver, vamos a ver que tal está esta figura de Kami Que es una de las favoritas Igual que Chun-Li A ver que cortamos aquí Aquí, aquí, aquí Vamos a ver amigos Esta es la que está muy padre Wow Acosté bastante conseguirle Creo que hasta pagué un poco de más Por esta figura Creo que pagué 400 pesos por esta figura amigos Ya que como les recuerdo amigos De los chicos y yo no solo la 2019 de 2020 Ok, ok, ok Ahorita la abrimos La caja no viene en la mejor presentación Pero bueno Lo importante es la figura Acuérdense amigos Aunque también me gustó la caja Mira más, está padre la caja Diseño de Free Fire 3 5 Made in China Por Eduardo Agostini Ok, acá viene Río Acá viene Ken Y acá vienen todos los demás Vamos a ver, no la revista amigos A ver que tal que vino hoy en esta revista La abeja asesina La abeja asesina Acuérdense que viene mucha información Muy interesante Pesos 61 kilogramos Altura 1,64 No caes en mi estatura Bella y ágil Viene mucha información en estas revistas También viene información de videojuegos Ahí como al final Vienen amigos Aquí está el póster Un bonito póster la verdad Cammy es uno de mis personajes favoritos Cammy, Choni Ken Río, Vega Todos están Excelente amigos Ya pronto O ya salió el Street Fighter 6 Que va a estar muy muy padre Aparentemente amigos Que bueno que vienen con los diferentes trajes Con los trajes tradicionales Porque yo pensé que los cambiaron a todos Pero no Vienen también con los trajes originales El nuevo Street Fighter Era como les contaba Algo de videojuegos Unus 42 Unus 43 Otro juego de Capcom Capcom, Capcom Guerra en el siglo XXI Wow, ok Aquí está una pequeña imagen de Chu Bueno y debe decir De Cammy Casi, casi, casi Se me traba la lengua ahí Miren amigos también Encontré esta revista Que las está dando El Free Comic Day Por parte de la Mole Convention Amigos Aún pueden conseguir revistas Esta revista ahí En la Las oficinas Que está justo Al lado Bueno creo que se llama Barrio Alameda No tiene pierda amigos Ahí se pone en el Rock Show Atrás justo Está Barrio Alameda Ahí están las oficinas De la Mole Y aún tienen varias revistas De Street Fighter Amigos Vamos a verla No la he visto amigos Apenas la voy a ver Ah, ok Este no es Free Fighter 6 Amigos No, no nada más Tienen esta Tienen también De Marvel Y de Stan Lee La de Stan Lee Está muy muy buena Amigos Aún les Cuando yo fui Apenas fui Hace una semana Y todavía tenían Varias Varias revistas Oh, Yuri Aquellos fan de Aquellos fan de Yuri Pues ahí Wow Si, vienen cosas Muy muy padres Amigos Si alguien quiere Esta revista Aún la pueden ir A conseguir ahí Amigos En las oficinas De la Mole Ahí justo En Barrio Alameda No tiene pierda Amigos Atrás Está justamente En Bellas Artes Atrás del Rock Show Ok Ah No va Ahora Lo que más Nos importa Ahorita Amigos Es esta Figurona Kami Que Vamos a ver Vamos a ver Esta Ok Un exacto Aquí Ok 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 Este Lástima Que viene La caja Un poco Un poco Aplastada Pero bueno Fue la que me gustó Y fue la que escogí Amigos Apenas la cosí Hace unos días Apenas Amigos Pero lo que me importa Más Es la figura Oh Miren Esta viene Con un gancho Atrás Amigos Ya Listo Listo Vamos a ver Si la tenía O no la tenía Así es Amigos 2020 Como pueden ver Capcom USA Inc 2020 Todos los derechos Reservados Cami 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 Wow Como pueden ver Esta no Esta no está Pintada Amigos Por eso Es la 2020 2019 No tiene pintada No tiene pintada La piel No se si se logra Ver bien En la cámara Pero agarra un tono Como que Brilloso Y la que está pintada Y la que está pintada Pues está Y la he visto En un plástico Más 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 Brilloso Creo que Los que sacaron En Brasil Vienen con un plástico Más Más como que Goma plástica Más así Más sencilla Pero viene más oscuro El plástico Están sus cuñas Pintaditas Sus trenzas Amigos Como pueden ver Está muy padre La figura Amigos Sencilla Pero muy Muy padre Amigos El plástico Me gusta Como Como reluce Como brilla El plástico Pues el plástico Mientras más sencillo Este el plástico Mejor se ve Para mi gusto Así como Los que salieron En En otros países Porque de repente Hay un plástico Que es más Blancusco Que no Que no me gusta tanto Me gusta más El plástico Más Más oscuro Más Más plástico Plástico Como lo explico Más como que Más Más sencillo Muy padre Miren el rostro Bien pintado Amigos Pueden ver Ustedes la tienen Amigos Una figurona Que Todos debemos De tener Esta figura Yo creo que Nada más voy a ir Hasta Hasta Yo Yo hasta La número 18 Si acaso Colecciono También a Oni Más adelante Oni Y a uno De Final Fight Y ya Si acaso Amigos Pero yo nada más Puedo llegar Hasta la 18 O hasta la 19 Ya Hasta ahí Amigos 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 Yo esta pagué $400 pesos, pero aún la pueden encontrar en $350, $340, esperemos que así sea. Aquí se las dejo amigos para que la observen un poco más, nada más. Continuamos.